Era un rival difícil, complicado, teníamos lógicamente la prioridad de lograr el triunfo pero fue una buena prueba para mostrar la madurez del equipo, para nosotros es muy importante pasar esta prueba pero nada más que la segunda fecha de campeonato, tampoco vamos a estar agrandando demasiado las cosas habrá que pensar en el próximo objetivo que es Mandillú y así superando de a uno los escollos vamos a estar más cerca del objetivo final. Después del 1-0 que fue casi terminando el primer tiempo, Boca lo reguló todo el segundo incluso pudo haber estirado la ventaja pero bueno, ellos no salieron en ningún momento de atrás y creo que redondíamos una buena victoria. Le hiciste un pase bárbaro al negro en el segundo gol. Y lo que pasa es que ellos salieron a achicar y solo tuve que acertar la posición de él. Yo pienso que el orden y las limitaciones que sentimos cada jugador de Boca hicieron que se ganaba justificadamente, cada uno hizo lo suyo y trabajó con solidaridad en el equipo. Eso es muy importante. Es un jugador muy inteligente. Cuando uno lo ve un partido solo no puede tener la realidad de todo lo que puede ser un jugador. A mí me ha llamado mucho la atención también en esto porque es un jugador inteligente que sabe ubicarse en el campo, sabe reseccionar, sabe aguantar y sabe jugar y tiene mucha velocidad para resolver. A mí me parece que es uno de los poderes quizás más importantes que yo he visto para el fútbol argentino. No hablo del nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.